Bueno, ya tenemos en nuestras manos el sable oscuro que sale en Mandalorian y viene en esta casa tan chula y lo acabo de montar porque vienen varias piezas ¡Ah, qué mola! ¡No cabe! ¡No cabe! Bueno, la empuñadura tiene partes de metal y trocitos con un poco de luz y es el primer sable que veo que se carga, tiene una batería aquí dentro que se puede sacar y se carga con un mini USB y eso está muy bien y ya vale de usar pilas y tiene varios efectos con este parece que estás usando solo la punta de la espada, clavándola en algo o puedes hacer como que te estás pegando el ruido de la... y como siempre si lo mueves solo también hace sus ruidos ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Y aquí tiene luz también Esto es de metal Y la hoja también se puede quitar va con una llave Allen, las dos cositas que viene incluida y viene con un expositor muy chulo para guardarla con o sin la hoja ¡Está muy guay! El expositor se queda así ¡Es muy molo! Y hay otra cosa que me ha gustado mucho que es que esta vez todo el packaging es de papel no hay ni una brida de plástico ni... vamos, muy bien muy bien lo de las pilas viene con el cable de cargador también y está muy guay todo de papel sin pilas y encima de sal me mola un montón ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues eso que a mí me gusta mucho ¡Mola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!